Nuestro país padece de poca disponibilidad de agua, especialmente en el norte y en particular en nuestro estado. La explotación de los bancos acuíferos sin control está generando la reducción de áreas de cultivo de riego. Esto afecta la posibilidad de un desarrollo sustentable. ¿Qué medidas legislativas cree usted que deban impulsarse para atenuar este problema? Bueno, miren, yo no hay que repartir del hecho de que ya en este momento las dos terceras partes de la población de México viven en zonas urbanas y sin embargo el medio del consumo de agua sigue siendo en el campo. En el caso particular del estado de Chihuahua, somos un país, un estado de baja productividad y alta semestralidad. Es decir, que de lo que sembramos cosechamos poco y además siempre hay riesgo por la cuestión climatológica, como ahorita que estamos viviendo el terrible problema de la sequía, que realmente sea poco lo que se logre producir y cosechar. Yo creo que este tema del agua es el tema del presente, que se es el tema del futuro, pero no. Del presente, porque en los últimos 25 años ha disminuido en más de un 50% la utilización del recurso hídrico del agua. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Revisar el tratado de aguas internacionales que en lo particular afecta a Chihuahua, aun y cuando beneficia a otras zonas del país. Y hacer esta revisión muy puntual, porque ha sido una bandera también, durante muchos años lo hemos escuchado, que incluso quienes lo firmaron, ahora están reclamando que se revise ese tratado de aguas internacionales. En segundo lugar, así como dentro de los municipios debe establecerse por ley la obligación de tener un instituto municipal de planeación que definan los mecanismos y las reglas para el crecimiento ordenado y sustentable de las ciudades, así también dentro de los estados y a través de una reforma que podamos impulsar desde el Senado, se esté marcada la obligación para que cada estado de la república cuente con un instituto estatal del agua, que no es donde no tenemos la junta de aguas, que se dedica nada más a definir las cuotas de todo lo que le dan a las familias, que cuando falta agua, bañas en un pozo de 500 o 2.000 metros y que están bañando y acabando con los mantos acuíferos, que tener un instituto estatal del agua, que pueda haber la planeación a largo plazo, de que en qué zona sí se puede explotar o aprovechar la utilización del agua, cuál debe ser el crecimiento de las ciudades y el máximo que se pueda. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo en la capital del estado, durante 30 años la ciudad creció nada más al norte por el establecimiento de maquilas y cuando se agotó la mano de obra, pero también cuando se agotó el recurso líquido, cuando se acabaron los mantos acuíferos y los pozos de aquella región, entonces empezó el crecimiento en el lado sur de la ciudad. Si se hubiera hecho un crecimiento ordenado, sustentable, concentrado, ahorita tendríamos todavía más acuíferos que rodearan toda la ciudad. Para eso y para otro, es necesario definir políticas públicas de largo plazo a través del Instituto Estatal del Agro. Necesitamos también leyes que incentiven la tecnificación del campo, leyes donde se den apoyos al agricultor, al campesino, al productor, para que entre en el sistema de boteo, con aspersión o con microaspersión. Que los motivemos, no solamente con el discurso, sino con apoyos económicos, con apoyos en infraestructura, en insumos, para que pueda darse de manera más acelerada la tecnificación del campo en algo que va a ser un juego de ganar-ganar. Porque vamos a tener más agua, el productor va a producir y a ganar más, y como país vamos a poder, de más largo plazo, cuidar y tener a más largo alcance en el tema del agua. Tenemos que impulsar también que en estados como el de Chihuahua, que somos de climas extremos, se haga por obligación la construcción de vivienda con materiales térmicos o recubrimientos térmicos, para que las casas se puedan emplear de manera más rápida en épocas de verano. Porque por cada aparato de aire que se usa dentro de una vivienda y me viene dentro de un edificio, se gastan 200, 300 litros diarios de agua. Y multipliquenlo por... ¡Gracias!